Dina Boluarte libera miles de delincuentes a las calles con decreto ley que es un escándalo Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, este video lo estamos sacando del canal, mi canal Perú Así que vayan también a ese canal y dejen su like, así que ya tú chaves Vamos a ver el video y luego la Uguis y yo vamos a entrar en contexto En el Perú las personas en prisión son más del doble de la capacidad que tiene el sistema penitenciario Ante ello el gobierno de Dina Boluarte promulgó un decreto que plantea modificaciones al código penal Entre los que se hallan facilidades para que delincuentes sentenciados a una pena privativa de la libertad hasta 12 años Ya no vayan a prisión o en caso de que ya estén en una cárcel sean liberados De acuerdo a lo que disponga un juez El decreto legislativo número 1585 obtuvo la luz verde del Ejecutivo en el objetivo de establecer Mecanismo para el desabastecimiento de los establecimientos penitenciarios Y lleva las firmas de la presidenta Boluarte, el premier Alberto Tarola, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Sin embargo esto ocurre en el pleno incremento de la delincuencia que afecta a miles de peruanos De acuerdo a las modificaciones en el artículo 52B del código penal El juez puede convertir la pena privativa de libertad en vigilancia electrónica Cuando la pena impuesta es no mayor de 10 años Así como cuando la condena no sea menor de 10 años ni mayor de 12 Presión efectiva en este caso irá acompañada de una sanción de servicio a la comunidad Esto incluso cuando ya estén recluidos en un centro penitenciario Cambios al código penal, sin embargo ante esta modificatoria La vigilancia electrónica solo se aplica cuando la persona recibía una sentencia Entre 4 a 10 años como máximo Ante el juez podía convertir la condena de prisión efectiva en vigilancia electrónica Para penas que fueran entre 4 a 10 años Ahora te dicen cualquier pena menor a 10 años Lo que pasa es que antes si la pena era menor a 4 años El juez te suspendía la ejecución de la pena No era un tema de conversación cuando era menor a este tiempo El juez decía Oiga, usted no va a ir a una cárcel efectivamente Sino que le voy a dar otra medida Por ejemplo, de ir a firmar o de un control Ahora simplemente han quitado ese límite inferior Porque además también lo han cambiado Ya no es de 4 sino de 6 Explicó el comercio la abogada penalista Romy Chang El ejecutivo también incorpora un párrafo a este artículo Para que toda pena Le dan el favor, calla los perros, por favor Sí, yo sé Pero ellos los oídos no los callen Por cualquier delito culposo que no supere los 6 años de cárcel efectiva Se convierte en una vigilancia electrónica Así mismo, entre los requisitos para que el juez aplique esta vigilancia electrónica Se halla la presunción de que el sentenciado no vuelva a cometer un nuevo delito O sea, reincidente El gobierno también dispuso cambios en el artículo 57 del Código Penal Sobre la suspensión de la ejecución de la pena Para agregar como causa excepcional Que la sentencia no se ejecute cuando esta no supere a 8 años Y el sentenciado carezca de antecedentes penales Y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Dijo que esta norma beneficiará a los internos que hayan cometido delitos culposos De poca lesividad Y de ninguna manera a los procesados o sentenciados por secuestro Robo agravado, terrorismo, violación sexual Entre otros delitos vinculados con el crimen organizado Bueno Ugi, mi pregunta es ¿Qué locura se le está metiendo a esta presidente para hacer esas cosas? O sea, de verdad ¿Cómo una presidenta le va a salir de la cabeza liberar a miles de delincuentes? ¿Cuál es el sentido de esto? De manera principal, cuando han hablado de esto Cuando habló Eduardo Arana Dice que la intención de ellos es disminuir el hacinamiento en los penales Entonces, según ellos existe Bueno, según lo que salió publicado en El Peruano Por la entrevista que le hicieron a él Dice que existe una sentencia en el Tribunal Constitucional Que dispone que en los próximos dos años Se deben cerrar aquellos penales que no reúnen las condiciones que dispone la ley Si se trata de eso, todos los penales de este país ya estarían cerrados Hemos visto que las condiciones que existen en los penales No son las más adecuadas O sea, por favor, hace muchísimos años que no son las más adecuadas Porque hasta los presos están sobrepoblados Hay muchos que ni siquiera tienen sentencia Pero bueno Después de eso, después de lo que ellos han manifestado Según lo que dice este ministro Los beneficiados solamente van a ser aquellos que tienen delitos O sea, culposos Es decir, el carterista, el que te arranca la cartera Ese tipo de cosas Pero también aquí hay un vacío legal Y cuando hay un vacío legal Beneficia a otras personas ¿Qué pasa si hay un señor que ha golpeado a su esposa Y lo han condenado a cinco años? Oh, sí Esa es violencia familiar Claro Ellos han dicho que los que no van a salir son de crimen organizado Secuestro y todo ese tipo de cosas Pero ¿qué pasa con el maltratador o la maltratadora? Existen hombres que maltratan a las mujeres Y mujeres que maltratan a los hombres Otra cosa es que no todos los hombres se quejan O no todos los hombres van y ponen su denuncia Y no a todos los hombres les hacen caso Pero eso no quiere decir que no pase Ojo, yo soy mujer y lo estoy diciendo No es para que me funeen, pero es la realidad de la vida Entonces, este ¿A qué voy? Con lo que yo acabo de decir ¿Qué sucede en este caso de agresión? Supongamos, ¿no? En el caso hipotético Que sea de este tipo, ¿no? Un pata que le pegaba a su mujer Y la mujer lo denunció Lo metieron cinco años preso Porque ya cuando pasan los cuatro años La pena es efectiva Por lo menos hasta ahorita Entonces, este El pata está preso Ah, bueno Como tú tienes cinco años sal Porque no eres de crimen organizado No eres de ninguna banda No eres de secuestro Es de violencia familiar Y a sal Te mandamos a terapia Por decirlo así Pero el pata no se ha curado nada Dos meses después Se encuentran a la mujer muerta Muy bien lo que tú acabas de decir Porque Yo iba a decir lo mismo Pero de esta manera ¿Qué pasa si ese brother sale Y Aniquila a su esposa Por ese odio acumulado De que lo hayan metido preso Y Y perdió cinco años de su vida O sea Vamos a ser honestos Hay personas Porque si lo hay Que salen de la De las cárcel Rehabilitados Salen súper bien Sí, pero eso es cuando Es una buena cárcel Pero tú no me vas a decir Que hoy en día En este país Aquí nosotros como peruanos Estamos conscientes Somos conscientes Que aquí no rehabilitan A nadie en la cárcel No, y que Y que he visto miles de noticias Donde dicen Soltaron a fulano Y él se portaba Supuestamente bien En la cárcel Y lo estamos soltando En no sé Un año, dos años antes Y ese brother de Pagarria Aniquila a pal de gente En la calle O sea Es algo como que No tiene sentido Lo que están haciendo Hay dos cosas más Que no salen en el video Que las dijo el ministro Porque las ha dicho Las ha dicho en el peruano Si quieren pueden buscar El artículo en el peruano Está en la fecha del 21 Que le ha dado Toda una entrevista completa En base a eso Eso lo dijo él Ni bien salió el decreto Dice que Otra parte De los que van a salir libres Son aquellos que han sido Sentenciados apenas De hasta ocho años Por delitos de menor gravedad Y que hayan cumplido La mitad de la pena Y estén ubicados En etapas de tratamiento De mínima o mediana seguridad Del régimen cerrado ordinario O sea Están encerrados En el pabellón De mínima seguridad Ya cumplieron Cuatro años de los ocho Y pueden salir Pero aquí viene Depende qué cosa Hayan cometido Pues Claro Ellos simplemente Se están basando En los delitos más graves Obviamente sería un escándalo Si dicen que van a salir Asesinos Secuestradores Obviamente no Pero de todas maneras El delincuente va escalando Después Hay otra De igual forma Van a salir Quienes hayan sido Sentenciados con penas De hasta diez años Pero hayan cumplido Mínimo ocho De la pena impuesta Y estén ubicados En las etapas De tratamiento De mínima seguridad Lo mismo O sea que estén En el pabellón De mínima seguridad Y ya Finalmente se regula Un procedimiento Simplificado Para el acceso A los beneficios Penitenciarios De semilibertad Y liberación condicional Mediante la formación De expedientes electrónicos ¿Qué pienso yo Que han debido haber hecho Ya? Pero es mucho más trabajo Probablemente debieron haber Se haberse fijado En todos aquellos Que están presos Y no han sido procesados Correctamente No tienen un juicio Claro Que de hecho Pueden haber inocentes Ahí ¿no? Ahí puede haber mucha gente Como el caso Del muchachito Que lo habían metido preso Por una chica Que dijo que le habían hecho Tocamientos indebidos Y en realidad Por la cámara de seguridad Se mostró Que no fue de esta manera Si la familia de este joven No hubiera hecho La presión mediática Que se hizo Probablemente el muchacho Seguiría preso Entonces Lo que debieron haber puesto O lo que deberían De ponerse a hacer Es limpiar la cárcel De una manera Más efectiva Por ejemplo Quizás Es una opinión ¿No? Quizás Puede ser que hay Alguna persona Que tiene Algún tipo De trastorno mental Y en vez de estar En la cárcel Puede estar En una clínica psiquiátrica Ojo Que no es que para Que todos los delincuentes Se agarren Y decir Ah yo soy loco Porque pasa Ya en Estados Unidos Muchos aducen demencia Cuando realizan un crimen Estoy loco Estoy loco O sea O estar bajo El efecto de estupefaciente Para que los manden A distintos lugares No se trata de eso Yo lo estoy hablando De manera profesional Que lo deben hacer Gente profesional O sea De otro tipo de manera Pero Pudieron haber hecho eso Y obviamente Hacer los que son Procesados Ahora los carteristas Ese tipo de cosas Pero hoy en día Por lo menos En este país Ya no existen Delitos menores O sea Ya no existe Un carterista Señores Ya no hay por ahí Uno que otro Cuando estás con tu celular En el micro Y te arranchan el celular Eso Antes era Y te arrancaban la cartera Pero ahora no Ahora te la arrancan Te la jalaban Y se iban corriendo Eso es lo que pasaba Te la jalan Y te dan un tiro Claro Entonces ya hoy en día No existen delitos menores Entonces Pero O sea Entonces tú no le ves sentido A esto En realidad Yo no le veo sentido Pero no le veo sentido Porque pienso Que con todo el dinero Que el Estado se coge Podrían habilitar Otro tipo de De penales Coger otro tipo De terrenos Que tiene el Estado Edificar con la plata De nosotros Porque es nuestro dinero Y el cual Se están tirando ellos Con sus bonos Y todas las porquerías Que se dan entre ellos mismos En el gobierno Y poder de repente Acomodar de mejor manera A los presos También se podría empezar A o sea A hacer Hacer lo que te digo Pues no sea Con todo lo que ellos Sacan en el gobierno Y con todos los bonos Y los sueldos Que se manejan Hay otra forma Oye Si Bukele Teniendo como tenía El Salvador Pudo organizar las cárceles ¿Cómo es posible? O sea ¿Cómo es posible? Aquí lo pueden hacer Pero es mucho trabajo Pero aquí viene El que quiere entrar A trabajar y no a robar Pues si no existe Exacto Bueno Entonces Pero por lo menos Tú le ves una Una entradita De una buena idea Pero tiene que ser Mejor planteada El problema del gobierno Es que se lanzan cosas Hacen cosas Pero no tienen Un buen planteamiento Como lo que hicieron Con los extranjeros Se van todos ¿Cuál es el planteamiento Que tienen? Si ni siquiera Se los quieren recibir Cuando levanten A los delincuentes Claro Bueno Entonces no tienen No tienen un plan B Sueltan un plan A Para salir a la pantalla Y ya Simplemente El gobierno Ha hecho tal cosa El gobierno Ha hecho tal otra Pero ¿Y cuál es El plan de ejecución Que pretenden hacer? ¿Qué van a hacer Cuando empiece a suceder Lo que yo acabo de decir? ¿Qué van a hacer Si por ejemplo sacan A una mujer De la cárcel Que no sé Pues tiene cuatro años O cinco años Presa Por algo No sé Pues algo un poco menor ¿No? Y sale a la calle Y está bajo custodia Pero luego agarran Y se mete ella Porque no cambió nada A una banda Organizada Y termina siendo Una asesina Es un problema Es un problema O sea ya pues Hay que ser un poco Más consciente Con las cosas Que ellos Pretenden hacer Sobre todo Porque con la seguridad Como está hoy en día En el país No puede salir Riblemente a decir Vamos a preocuparnos Por el hacinamiento penal Se entiende que Muchos de ellos Puede ser que estén presos Injustamente No tengan el proceso correcto Pero eso es algo Que tienen que Verlo de manera interna Y solucionar sus daños De manera interna Y ir depurando así O sea ver Ah mira pucha Este brother Tiene ya diez años preso Y lo metimos preso No tiene proceso Y lo metimos preso Por robar Con un objeto Punzocortante Pucha pero ya tiene Diez años preso ¿Cuál hubiese sido La condena Que se lo hubiese impuesto A este brother? Ponte que sean Los mismos diez años Pero ya tiene Diez años preso Sin proceso Ya chao Tú ya estuviste Diez años preso A eso me refiero Claro claro Pero no lo hacen En vez de hacer eso No sé qué pretenden hacer Porque o sea Ahora van a Según ellos Con lo mucho que le gusta Trabajar al gobierno Van a sentar Me imagino que a veinte personas A que se pongan a analizar Los expedientes de las personas O de los presos Si ya se sabe Que eso no va a pasar Y con la cantidad de cutras Que está acostumbrado A recibir el gobierno Y con la cantidad de cosas Mal hechas Que están acostumbrados a hacer Van a haber sueltos Y va a haber gente suelta Y sobre todo Aquí viene pues no En Santa Mónica Que es el único penal De cárcel femenino Que yo creo que hay en Lima Si me equivoco Me corrigen Este No viven como Como viven en los demás penales Pues entonces ¿Qué quiere decir? Que van a liberar Más A los hombres Entonces Aquí viene el tema ¿No? Bueno Presidenta Por favor A las personas Que usted tiene al lado Díganle que las ideas Que le están metiendo En la cabeza No están bien Piensen por favor Presidenta Esto va dirigido Para usted Presidenta Dina Boluarte Piense por favor Que se le nota Que usted es inteligente No le pidas mucho Porque está planeando Cómo irse a su próximo viaje Ya no sabe qué decir Mi gente Dejen su comentario Ahí Lo que ustedes opinan Si están de acuerdo O no Con esto De Dina Boluarte Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xenico Show Junto a la Uggies